Acá su hermano, buenas tardes, bienvenido a este espacio, yo sé que ya hemos conversado en algunas otras ocasiones pero si no me equivoco es la primera vez que viene aquí al estudio de Radiónica, ¿cómo anda todo? ¿Qué más hermano, cómo está? Gracias por la invitación, a toda la gente que está ahí sintonizando, saludos, bendiciones, la rebuena. Hablemos un poco de tu historia dentro de la música, dentro del rap, en un momento fuiste destacado como uno de los artistas que algunos llamaron como el underground bogotano, como ese espectro, ese nicho, hablemos un poco de esa historia de la discografía sé que esta suma más de nueve trabajos musicales, que en plataforma solo tenemos el Antrax y el Lado Oscuro del Prisma también algunos EPs como La Insurrección de lo Vigente y Masacre en el Jardín, que es la compilación de canciones más recientes hablemos un poco de esa historia y atravesándola con la discografía. Sí, yo me abrí espacio en el under, bogotano, colombiano, en fin, a eso del 2015 sin la intención de entrar en este nicho específico, sino que simplemente llegué como al rap detrás de esa necesidad de sanar, de sentirse uno mejor, de escuchar eso que uno necesita o quiere escuchar en momentos difíciles o intentando escapar de una realidad en la que estaba sumergido también a través del rap, de la música. El primer disco lo lancé en el 2015, fue un compilado de varias canciones algo que yo podría determinar como bien incongruente, pero fue gracias a una parcerita que me impulsó lo saqué un disco, saqué estos temas, sáquelos, sáquelos, sáquelos y yo le decía que no, porque pensaba que un álbum requería un trabajo bien... Sí, completo, puedes decir, y pensarlo desde conceptos... Exacto, claro, muy detallado. Entonces, pero sin embargo le hice caso, lo saqué y gracias a ese álbum me puse en la tarea de sacar el álbum que yo quería escuchar. Jamás me sentí conforme con ningún trabajo hasta el último trabajo que saqué, que fue Masacre en el Jardín, este es el número 10, el décimo álbum que yo lancé el año pasado. Está, cómo decirlo, en la cuestión del rap y toda esta cuestión, se escucha mucho el término real, ¿sabes? Entonces, que siento que es una vaina que está como mal entendida, en fin, yo he venido trabajando muchas cosas, para mí ser real es simplemente ser. Ser, exacto. Si me entiende, hermano, entonces, Masacre en el Jardín es odio, hermano, es esa parte de mí que también le tiene odio a la escena, no a la música, pero sí a la gente que hace parte de la escena, a los rappers, ¿cierto? Ahora, con todo el tema de los haters y todo eso que están constantemente ahí. Toda esa cuestión. Y ya, entonces, eso es Masacre en el Jardín, ¿no? Cómo exteriorizar esa emoción que también me contamina a mí de alguna forma y ya, como pasar la página. ¿Cómo puede usted definir esas letras, el concepto general de lo que usted quiere expresar con las canciones? ¿Qué temas son los que más recurre Cazú a la hora de componer? ¿Tiene que ver con su realidad? ¿Que las realidades son diferentes para cada uno? Sí, claro. Claro, hermano. Por eso, digamos, canciones como En Medio del Miedo son escasas, ¿cierto? Son, comparando en cantidad, son más pocas que las otras canciones. Yo siempre voy a las temáticas, problemática social, por ejemplo, desde una voz cruda, ¿sí? Desde una perspectiva cruda. Y es porque estoy más en comunión con eso desde siempre que con el desamor, por ejemplo. Este tema se lo compuse a un parcerito que le quitaron la vida hace unos años, a un hijo mío que perdió la vida también hace unos años. Y, claro, llegó ahí con la necesidad de encontrarme, ¿cierto? De, sí, de encontrarme conmigo mismo, de decirme un par de cosas, en fin, de sanar, como dije en un principio. Y exteriorizar esos sentimientos también. Sí, pero son más esporádicos estos espacios. De este tipo, pues. De este tipo. Siempre recurro más como a la clase de vida que he tenido yo, hermano, que después la calle, entre otras cosas ahí. Casú, hace dos años, más o menos, se publicó el documental Bogotá, capital del rap real a mi manera. Una pieza audiovisual que, palabras más, palabras menos, concluye. Uno, que Bogotá es un gran epicentro para el rap y, en general, para el hip hop, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Y dos, que el rap que se hace acá tiene muchísima diversidad en el sonido, en las estéticas, en los conceptos. Usted como MC y también como productor musical que también ha hecho producción, ¿cómo ve esa actualidad del rap bogotano? Brutal, hermano, porque estamos en, es que, me voy a extender un poquitico acá. Y es que hay una conversación que he tenido últimamente con varias personas en cuanto a la identidad del rap rollo. Y es difícil, ¿no? Ha tenido que irse encontrando a lo largo del tiempo porque a Bogotá está llegando todo el tiempo gente de todo lado. De todo el país, incluso últimamente de otros países. Bueno, digamos de Venezuela, bastante gente. Entonces, el choque cultural, la diversidad que hay aquí en ritmos, ¿cierto? Vienen de muchos lugares, hermano. Entonces, la identidad del rap en Bogotá ha tenido que construirse en medio de muchas dificultades. Pero ahorita está, por ejemplo, Penya, lo que estoy haciendo yo, me parece algo bien nuestro, como Rolos. Entonces, me parece un momento bien bonito para el rap colombiano, particularmente el Rolo, porque hay otros lugares en donde la estética ya está bien definida. Por ejemplo, como Paisas, etcétera. Entonces, hermano, no sé, estoy contento en medio de todo lo que está pasando con el rap en Bogotá, trabajando en eso, aportando mi granón de arena. Casudo, en el 2024 ya has lanzado algunos sencillos, cuatro para ser más exactos. ¿Bajo qué idea se conciben estas canciones? Los colores utilizados en las portadas, en lo gráfico, digamos que son muy similares, como que esa paleta de colores son bastante similares. ¿Están pensados estos sencillos para un nuevo trabajo musical? Sí, sí, es el porqué de esa paleta, etcétera. Aunque es algo que no se ha llegado a definir muy bien. Estoy cambiando todo el tiempo de ideas, estoy construyendo un nuevo trabajo, se titula Sol de Medianoche. Ahí salió el tema, que es el titular del álbum, ¿cierto? Y bueno, estoy ahí detrás de proponer algo diferente, como Blanco Oscuro, entre otras cosas. También dentro de los cuatro tiempos del rap, así hablando estrictamente. Bueno, entonces estoy un poquitico demorado. Yo creo que ya tendría los temas, pero estoy en esa rebeldía conmigo mismo, ¿cierto? De encontrar lo que quiero, que sé que todavía no lo tengo. ¿Qué se viene para Casú? ¿Cuál es ese sueño? ¿Hacia qué otros escenarios, otros espacios de la industria se está proyectando? Bueno, hermano, en cuanto a escenarios, la verdad no es algo en lo que yo esté pensando todo el tiempo, ¿sabes? Son cosas que van fluyendo. En cuanto a mi carrera, ahorita me estoy abriendo espacio hacia el mainstream. Quiero acercarme al mainstream desde mi proyecto, desde lo que soy, sin alterarlo en su esencia. Pero sí abriéndome, como hablábamos hace un rato, espacio en otras habilidades, en otros ritmos que suenen más divertidos. Y ya, esa es como mi ambición, si es romperla de forma internacional desde Bogotá con un rap crudo.